... Cada mañana, 800 madres como esta alimentan a sus hijos... ...gracias a la hermandad del refugio. Con 368 años de historia, esta institución... ...vive una de sus etapas más complicadas por la crisis. El baremo de la situación en el país se encuentra aquí... ...porque es aquí donde vienen estas familias... ...que no tienen nada en demanda de alimentos... ...y donde saben que van a encontrar... ...lo imprescindible para poder subsistir. Una ayuda que además se complementa... ...con asistencia médica a niños y guardería... ...cualquier necesitado puede recurrir a ellas... ...el precio lo pone la voluntad de las personas. Yo llevo 28 años aquí porque me gusta... ...me gusta ayudar a los... ...a los que no tienen nada. ...bueno. ¡Gracias por ver el video! ... ... ... ... ... ... ...